el beat papi david ortiz bueno se la puso caliente nueva vez y dice que explicó por qué los fanáticos de los medias rojas de boston son mejores dice david ortiz que los fanáticos de los yankees de new york gracias mi gente por estar con nosotros un fuertísimo abrazo reciban de parte nuestra así es como ustedes escuchan la leyenda de los rexos de boston de boston estamos hablando de david américo ortiz el beat papi pues tuvo comentarios muy duros para la ficción de los yankees de new york asegurando que los patios rojos patios rojos pues medias rojas de boston pues son mucho mejores y asegurando que los pitos aaron jokes durante uno de los slums jamás esto hubiese ocurrido en el facebook para refiriéndose a que el beat papi se refiere a que los yankees de new york aquí en el yankee stadium en el slum que tuvo aaron jokes lee pues le vocearon de todo lo le hacían de todo señores había que estar ahí en el estadio para uno escuchar a esos fanáticos diciendo improperios de el capitán el ahora capitán de los yankees pues el beat papi compartió en un podcast del ex white recibe de los new y gran patrios julian edman pues a la ficción de los medias rojas rojas de boston con las de los yankees revelando o sea hizo él esta revelación una de las experiencias vividas por él en el yankee stadium dice recuerdo que un fanático de los yankees estaba pitando a aaron jokes y le dije te imaginas a la el leno de tu equipo sin aaron jokes el próximo año cuando le dije eso se quedó callado con un como un minuto esto dijo david ortiz también le dije ustedes pues los fanáticos de los yankees no entienden lo que tenemos que hacer los peloteros para que las cosas salgan bien en el terreno de juego nunca fui abucheado en el family park por eso voy a la muerte con esos fanáticos me parece increíble que cuando jokes no se enfrió con el madero pues comenzó a ser pitado en su casa estamos hablando del yankee stadium cuando estás en una posición así lo menos que quiere es que te abuche en en tu propia casa y en cualquier otro lugar eso no se hace sentenció david ortiz y david ortiz tiene sobradas razones para hablar de esta manera primero porque él lo ha vivido y resultó ir segundo porque no es la forma de animar a un jugador que está pasando por un mal momento al contrario lo que debe de darsele ánimo y hacerle entender que si puede salir de esa situación de cualquier eslon de cualquier situación que puede estar pasando si es que el beat papi dice que estas son las razones por la que los fanáticos de los medias rojas de boston son mucho mejores que los aficionados de los yankees señores gracias y ya sea usted fanático de los yankees o de los medias rojas de boston deje sus comentarios denle like eso nos apoya bastante que dios les bendiga